hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de el sin s1 y es el primer auto 100% configurable bueno este curioso automóvil del fabricante artesanal británico sin es totalmente configurable sólo se puede elegir desde el motor tipo de carrocería o interior y esta original propuesta ha sido presentada en la reciente edición del salón del automóvil de ginebra y bueno se trata uno de los coches más curiosos de lo que se están siendo expuestos en el salón del automóvil de ginebra este 2008 o sea 2018 quiero decir se llama sin s1 y pertenece a la marca simcars que sólo tiene cuatro años de vida es recientemente nueva y que está ubicada en welling welling volo road en reino unido este fabricante está especializado en vehículos artesanales y está dirigido por un ingeniero llamado rosen daskalov que aparte ingeniero es piloto de cars y con muchos años de experiencia en el automovilismo el último modelo este fabricante artesanal es el sin s1 al que a sus creadores se refieren como el revolucionario street legal racing car jamás antes presentado parte de lo novedoso esta propuesta radica es que es totalmente configurable hasta el extremo de que se puede elegir el mismo tipo incluso el mismo el tipo de motorización híbrida enchufable 100% eléctrica o de gasolina y para la carrocería hay diferentes hay disponibles diferentes diseños que se montan sobre un chasis de configuración tubular también se puede crear un interior con multitud de componentes elegidos por el mismo cliente además es posible elegir una determinada configuración y cambiarla posteriormente dado que muchas de las piezas son intercambiables en el caso de optar por la versión híbrida de design ofrecen un bloque de 150 caballos con una autonomía de 200 kilómetros si por el contrario optamos por la variante totalmente eléctrica incluye una batería de 200 kilowatts que permite una autonomía de entre 200 y 400 kilómetros la tercera opción se basa en un motor de combustión de origen de la marca estadounidense for en concreto el bloque 2.3 ecobuds de 310 caballos y con un par de 434 nm que permite una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.8 segundos también hay una versión más potente de 365 caballos 570 nm par y una aceleración de 0 a 100 en tan sólo 25 segundos en el salón de ginebra sin presenta una versión definitiva de este modelo con un diseño de tipo roster que dado que hasta ahora sólo habíamos visto como un boceto diseñado por ordenador y bueno esta versión es un roster de dos asientos en la que se aprecia una carrocería con un diseño bastante se podría decir que peculiar y con un chasis tubular que actúa también como jaula de seguridad en caso de volcamiento en el interior se aprecian dos dos plazas tipo baquet al que el conductor y acompañante acceden pasando por encima el chasis dado que no tiene puertas y en cuanto al precio del sin ese uno la versión de acceso ronda los 50 mil euros y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camin fuera chao